Gracias Patricia, gracias Patricia, gracias a Dios se ha calmado, lógicamente el malestar de los familiares y los pacientes renales por el desalojo, pero bueno, tuvo que haber un diálogo antes de ejecutarlo, posteriormente se pidió que se detuviera, pero ya han cedido los pacientes renales, los familiares, ustedes lo pueden ver, están en el mediano, en el área verde, los dos carriles están abiertos, el cordón policial aún se mantiene en el carril de entrada a Tegucigalpa, pero ya ellos están ubicados en el área verde, bastante resentidos por lo que ha pasado, lógicamente no han logrado lo que ellos querían, no han logrado lo que ellos querían, porque ustedes ya han escuchado desde muy temprano cuáles son los compromisos que ellos están pidiendo o cuáles son los que ellos están exigiendo, ya aquí les vamos a mostrar los dos carriles con José Seguera, José Seguera se me quedó atrás, pero aquí viene ya, ya pueden observar los dos carriles que están abiertos, que están libres ya, bueno, libres entre comillas, verdad, pero porque todavía hay una cantidad de vehículos atollados, porque se están metiendo en contravía los que ya estaban, otros que ya estaban encarrilados, que no pueden regresarse, y el cordón policial que está siempre en el carril de entrada a Tegucigalpa, pero ya los vehículos se están encarrilando en cada uno de sus carriles respectivos para poder salir y entrar a Tegucigalpa, lógicamente hay una enorme fila, esta fila que teníamos entre Tegucigalpa estaba desde el kilómetro 20 aproximadamente, estaba la fila y lógicamente todos quieren entrar de un solo, tienen que hacerlo paulatinamente y los que iban saliendo también, pero podemos ver pacientes que se sentaron, están en las sillas, algunos en el pavimento, otros en el bordo de la mediana, otros en la grama, pues están tratando de que se calme un poco para abordar los buses que ellos los van a llevar a cada uno de sus lugares, pero el doctor que mandó la ministra, el doctor Jorge Arriaga, también salió como taco de pipa de acá, porque le exigían los pacientes renales que firmaran un documento y no quisieron, no quiso firmar un documento, el doctor no traía toda la potestad para firmar un documento y detener la licitación que inicia mañana, no tenía la potestad, al final alargaron el diálogo y más bien enredaban a papada ahí, nunca pudieron llegar a un acuerdo, porque lo que ellos quieren es parar, que se detenga la licitación de mañana y que se haga una licitación pública abierta, con todos los actores para que tengan una licitación, que no esté amañada y que sea completamente transparente, pero no se logró, no pudo el doctor, no traía esa potestad, él solo los convocaba para mañana y que les permitieran hacer la licitación de mañana y que seis meses después hacían la licitación pública para iniciar el año 2025. Allá quedó la carpa desarmada, quedó la carpa allá en el otro lado, pero bueno, al final, pues, quiero, al final, quiero con el general, general, bueno, siempre, general, siempre cuando hay un tipo de esta, una acción de estas, general, aunque se quiera evitar roces, es difícil, es difícil. Se trató de hacer lo humanamente posible, no hacer roces, ¿verdad? En primer lugar, agotamos todo el diálogo. Es más, antes de hacer lo que hicimos, que nada más es habilitar una vía, ellos se pueden estar protestando ahí y no se han ido, ahí están. ¿Qué es lo que sucede? Han desarmado las carpas y con los tubos les han pegado a los policías. El policía no va a aguantar que ningún ciudadano le vaya a pegar con un tubo en la integridad física porque él es un representante de la ley y a él se le respeta. Entonces, si ellos quieren respeto, entonces deben de respetar la autoridad. Más, sin embargo, hemos sido condescendientes. ¿Sabe qué me dijo el señor? Le dije yo, señor, por favor, atuítenme un carril porque ya se hagan todo el diálogo. Haga lo que tenga que hacer, me dijo el señor. Entonces, no quieren entablar una comunicación, no les interesa este problema porque no es aquí donde lo van a resolver, es allá en la Secretaría de Salud. Vinieron los representantes y no llegaron a ningún acuerdo. Este es el resultado. Y ahí siguen ellos, aquí no van a arreglar nada, definitivamente. Ya estuvieron ocho horas parado el comercio, parado un montón de gente que perdió sus vuelos en el aeropuerto, parado cualquier cantidad de niños, ancianos y también personas minusválidas, y eso no les interesa. Entonces, aquí lo que necesitamos es habilitar este espacio y ellos pueden amanecer ahí, no tenemos problema. Ahora, ¿cómo está el flujo vehicular del sector? No, no hay ningún problema, está libre todo, está libre todo. La única toma que nosotros teníamos aquí, estaba aquí en el sector del Durano y en estos momentos están habilitados ambos carriles. Pero, al final no hubo... No, 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 es lo que te digo yo, hermano. Aquí tengo los tubos y por eso los voy a invitar y quiero que me acompañen. Por aquí están los tubos donde un ciudadano le clavó tres garrotazos a un individuo aquí. Por aquí lo tiraron. Un tubo que había por acá. Por ahí no andaba un policía. Ahí andan los tubos. Entonces, si usted no quiere ser reprimido, respete a la autoridad. Simple y sencillamente quisimos que habilitaran un carril, no lo hicieron, nosotros lo habilitamos conforme al protocolo que corresponde y ese es el resultado definitivamente que al final se bebió. Muy bien, muchas gracias al general de policía y jefe de la Dirección Nacional de Seguridad de Policía Preventiva y Comunitaria, el general Miguel Roberto Pérez Suazo. Ya se ha calmado, se ha calmado la situación, aunque todavía ustedes pueden ver la mayor parte de la gente que está aquí en la mediana esperando que salir, que les ordenen que puedan ir o el vehículo que los venga a recoger. Algunos ya se han ido. Usted, hermano, ¿para dónde camina? No, yo voy de Texillo, departamento de Paraíso. ¿Pero el paciente renal también? No, tengo una hija. ¿Tiene una hija? Tengo una hija. Sí, sí. ¿Cada cuánto la dializan a ella? Empieza la semana. ¿Aquí en Tegucigalpa? Aquí en Tegucigalpa, sí. ¿Y el trato que le dan? No, todo bien, gracias a Dios, que todo bien allí. ¿Entonces anda sumado aquí en esta toma? Tenemos que que se vuelva el problema, que nosotros queremos que allí los entiendan mejor. Sí. ¿De San Lucas, el paraíso? O Texillo, el paraíso. ¿O Texillo, el paraíso? ¿O Texillo, el paraíso? Sí. ¿Texillo, el paraíso? Sí. ¿P Texillo, el paraíso? Sí. Ahí es pegado con San Lucas, sí. Sí, pegado con San Lucas. Sí, sí. ¿Está mal a la calle? No, hasta ahorita está buena. ¿Ya la arreglada? Sí, la arreglada, pero el de Nueva Armenia, hasta el... Bueno, de nosotros para allá, ese alcalde también, no ha hecho nada. Bueno, aquí están la situación, Alex, Patricia y Alejandra, pues aquí van a estar un buen rato y la policía también aquí se va a mantener un buen rato hasta que ya no haya ninguna necesidad que haya autoridad policial en este sector. Nuestro contacto, Alex, Patricia, Alejandra, desde el kilómetro 8, carretera C5 Norte, junto a José Oseguera, Gerson Ávila y Marlon Maradona, retorno con ustedes. Buenas tardes, compañeros.